Hello people, con Taraposa, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos al hogar del amor, familia de aventuras y emoción Guiados por Dios y el corazón, entretienen con risas y pasión Secretos de familia, comparten su realidad A ver, ¿cuál es la sorpresa? ¿Hay clases o que has? No, 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 flores y trachar vieron todos no hay no hay más adular arrancar bueno una región 3 repitieron si se demoró en cantidad que la hace hoy secretos yo Yo iba a grabar viniendo para acá y se me olvidó, así que bueno, grabo y yendo para la casa. Y ahí Alejandra dice, dice que sus piernas estaban cansadas. Entonces se sentó en el coche. Dicen, mamá, mis piernas están cansadas. ¿Qué hicieron hoy? Cantando la canción tres veces. ¿Qué canción cantaron? La de granito de canela, que no quiere que no quiere caer en la cazuela. En cantamos dos artijos. No cantamos niña. ¿Cantaron esas dos canciones nada más? No, más y más y más y más y más. ¿Están listos entonces para la actividad domingo? Sí, y dicen, hay que llevar una java blanca o negra o azul para poder botar la basura. Mira, dice, hay que botar la basura, hay que ir a la playa, botar la basura de la playa, hay que botar la basura, mira. Botar la basura de la arena y botar la basura del agua. Y yo, mi mamá, me va a soltar el pelo en esa actividad. Y también en esa actividad hay que tirarse fotos, hay que campan, y después tirarse el pulóver para bañarse en el agua. Para bañarse en el agua a la playa. Tremenda rata que brinco ahí, vino para allá aquí. El río Mendares, no, el río de la Cochiquera. No es lo mismo, ni se escribe igual. Pero, ¿cómo es para allá? Es para allá, pero a mí me da gracia como tiene salida por todos lados. Como que se hagan... Entonces se nos daba para allá. Es normal, ¿ves? La Cochiquera aquí. ¿Qué, mi amor? ¿Cómo te hablas? ¿Hablas? ¿Qué haces? Cuidado. Hoy ya me cumpleaños. Mami, ya pasó tu cumpleaños. Ahora va el mío, ahora va el mío. No, ya tuve y ya pasó. Claro que no. No, tu hermano no ha pasado, que pasó fue el tuyo, Alejandro. ¿Qué haces? Habla, ya te están escuchando. Vamos a dejar a Tata en la escuela y después vamos para el cuido. Secretos de ella ya me vestí. Viste los zapatos sola. Salen se viste sola. Ahora sí me he visto sola. Ahora sí me he visto sola. Y Alejandra se puso el show sola también. Ahí es. Son niñas independientes, secreto. Con la solita. Caliéntate un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. ¿Qué ha pasado? Claro que no. No, tu hermano no ha pasado, que pasó fue el tuyo, Alejandro. Habla, ya te están escuchando. Sí, sí. Vamos a dejar a Tata en la escuela y después vamos para el cuido. Secretos de ella ya me vestí. Viste los zapatos sola. Salen se viste sola. Ahora sí me he visto sola. Ahora sí me he visto sola. Y Alejandra se puso el show sola también. Ay, bien. Son niñas independientes, secreto. Son niñas solitas. Oye, pero que rápido usted está cansada. ¿Estás cansada? Sí. ¿Tan temprano? Sí. Bueno, después usted es el último día de escuela y de círculo. Ay, bien, está muy lindo. Está muy lindo ahí. Estás preciosa. Se te va a caer. Se te va a caer. Te amo, mi amor. Y bueno, secretos, aquí le vamos a enseñar. Cómo están los precios de hoy. Cómo están los precios de hoy. De lo que fuimos a buscar, no encontramos huevos. No había huevos en ningún lugar. Dicen que en Guanabaco había en 3.800 pesos el cartón de huevo. El cartón de huevo, 3.800 pesos. En Guanabacoa, no es aquí, en Havana del Este. Es en otro lado. Entonces, bueno, por aquí, por todo esto, no hay huevo. No encontramos ningún pantalón para las niñas. Así que me meten en Facebook ahí a ver qué encuentro. Porque es parte del uniforme de la escuela de canto para las niñas. Entonces, compramos vino seco. Este vino seco, por supuesto que no es original. Es un vino seco bautizado. Inventado. Inventado, bautizado. ¿Cuánto costó? 125 pesos. 125 pesos. Compramos esta pasta de ajo. ¿Cierto cuánto es? 280 pesos. Ajo molido. Ajo molido. Vamos a enseñárselo. Esto tiene una carita más fituchini. Acá, qué ingrid. Más fituchini tiene una carita esa. Estos plátanos, que a alguien no le encantan estos plátanos. 30 pesos cada uno. Cada plátano. Compramos los platanitos maduros. 150 pesos. 150 pesos estos platanitos. Compramos dos libras de guayaba. 80 pesos, porque ajo 40 pesos cada libra. Y el vasito de ají, 100 pesos. Y estoy loca, así que estoy por comer un vegetal, un tomate, una lechuga, un aguacate. El aguacate que venden aquí, como todo, está madurado con líquido. Por lo tanto, no sabe igual. Entonces, bueno, hay una señora que vende aguacates de su mata, de no sé dónde, a veces, la llamé y le quedan. Esos son los, el mejor aguacate que he probado. Les puedo decir que en muchos años, porque hoy día todo te lo maduran con líquido y sale malísimo. Pero tengo que hacer lo mismo un tomate, una lechuga, algo así bien rico. Pepino, no hay. No hay increíblemente secretos. No hay nada de eso. Llevo días diciendo a la vez, tengo deseo de comer ensalada y no hay ensalada. En fin, esto fue lo que compramos, esto fue lo que resolvimos. No hay huevo, no hay, no hay, no hay. Todavía no hay. Esto es de Tata, te voy a enseñar a la papa. Ven, ven acá, se creen. Ven. Ven aquí. Esa cámara no te sigue como las profesionales. Y esto de Tata es de Dado. Eso es para jugar. Sí, eso es para, eso es para el cumpleaños. Eso fue de tu cumpleaños, sí. Por real. Yo pasé de Tata de mamá y de papá. Pasé de tu cumpleaños, de Tata ahora y de papá. Y de parte de mamá. No, de mamá ya pasó. ¿El año que viene? El año que viene ya. De Tata. De Tata ahora y el de papá. Y después de mío. No, ya el tuyo pasó también. Le damos todo de estica. Esa es la sorpresa para mí. Mira. Mira. Ahí ya pegué de Blancanieve. Y yo también pegué Blancanieve. Mira, amor. Tienen la baranda. Mira, la baranda. Y miren los huecos. La baranda ahí no coge bien. Así hacemos como en los maquillajes. Ahora sí. Mira. La baranda llena de maquillaje. De estica. No, es de maquillaje. Y aquí, mira. Y aquí. A mí también. Yo sí me voy a amar. Y a ver abajo. Mira. Ah, bueno. Tienen mucha baranda ahí que ponerle estica. ¿Qué tienes más? Mira. 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 Les quedó bonito. Les quedó muy bonito. Les quedó lindo. ¿Viste la sorpresa? ¡Quietísima! Sí, la vi. Yo puse Blancanieve. Y yo puse todas estas. Yo puse. Dime, mi mamá. Papá, mi mamá. Dime. Mi mamá está nueva. Está mamá de Elena. Ah, ya. La que he estado ahí desde que empezó el curso. La nueva. ¿Y dónde está la nueva que yo no le he visto? Ah, ella. Ella deja a los niños. Como a mí. Las dejas con otra profe. Y cuando ella se va para su casa. Las dejas con otra profe. Y después viene. Y después la profe. Llegva. 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 Entonces se va para ellos. Colombia. Y después la embaraza. Y después... Y después yo me huevo a mi papá. Sí. Esos perros discutiendo. Vamos. Juan. Tú estás arriba y nosotros estamos abajo. ¿Qué le ibas a decir a tu secreto? Secreto hoy es mi primera vez yendo a una playa. Ale, es nuestra primera vez yendo a la playa. No digas eso. Bueno, yo fui a la playa hace rato. Es verdad. Pero eso fue en un verano. Eso fue en un verano. Y ahora es otro verano y podemos ir a la piscina y a la playa porque es verano. Y cuando no es verano la puedes ir a venir a usar. Qué rico en la naturaleza. Qué rico en la naturaleza. Y bueno, secretos. Hoy hay una actividad a la que la niña asiste con la escuela de canto. Y entonces es en Guanagua. Ahí van como cierre del verano. Van a estar con Federico, que es un... no sé cómo decirlo. Muñeco. Un muchacho que tiene... Muñeco. Un títere. Que se llama Federico. Y aquí mirando unos perros. Oye, vas a dar cariño por ahí para allá. ¡Yo! Dale, camina. ¡No! 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 Entonces... ¡Deja a Solería, mi mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está Alejandra defendiéndonos. Bueno, pues nada. Se queda. Todos los niños van a cantar y después van para la playa a recoger la playa. Y después se van a bañar en la playa. Entonces, pues nosotros, como siempre, vamos prevenidos. Ahí vamos el maletín con de todo. Almuerzo, ropa para las niñas, truza. De todo. Toalla, almuerzo. Todo. Sacleta, todo. ¿Flotador? El flotador de tu hermana. Que Saler me dice, mamá, ¿tú sabes que nunca he tenido flotador? Digo, bueno, mi amor, el problema es que es un flotador. Mínimo cuesta cuatro mil pesos. Cuatro mil pesos para ir dos veces al año o dos veces a mes a la playa. No puede ser. De verdad. Nada. Que hoy es un día bendecido. Que la pasemos bien todos, principalmente ellas. Y eso es lo importante. Que quede muy bonita la actividad. Que ellas la disfruten. Ella y todos los niños que van a estar ahí. Vamos a poner por aquí. Y nada, secreto. Así empieza este día. Allá hay sombra. Mira, aquí hay sombra. Dibujo aquí. No, pero para allá hay sol. No, pero para allá hay sol. Para la comunidad. Salen y Alejandra. Te cantan sin cesar. Suscríbete y comparte. Dale like. Y a disfrutar. Se grade. Secretos de familia. Desgracia amor. Secretos de familia. La vida es mejor. Bienvenidos al hogar del amor Familia de aventuras y emoción Guiados por Dios y el corazón Entretienen con risas y pasión Secretos de familia Comparten su realidad Y cada video es un regalo Para la comunidad Salen y Alejandra Te cantan sin cesar Suscríbete y comparte Dale like Y a disfrutar Secretos de familia Risas y amor Secretos de familia Mira, ¿a quién se llama? Nuestro amigo Federico ¿Y Federico? ¿Pero dónde está Federico? Caballeros, ¿dónde fue? Yo creo que anda Federico ¿Dónde está? ¿Dónde está? Digo Oye Vamos a cantar Vamos a cantar todos juntos Las palmas Y así es, con esa alegría comenzamos Esta mañana fabulosa Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Porque vamos a comenzar Este festival En Colombia Mira, ella no se quiere sentar Ella no se quiere sentar No quiere, no quiere Amos, un centro Como una toalla de centro Bienvenidos al hogar del amor Familia de aventuras y emoción Guiados por Dios y el corazón Entretienen con risas y pasión Secretos de familia Comparten su realidad Y cada video es un regalo Para la comunidad Salen y Alejandra Te cantan sin cesar Suscríbete y comparte Dale like Y a disfrutar Secretos de familia Estamos recogiendo la arena Secretos Todo lo que pueda haber Hay setos de basura Y esas cosas Pero bueno Usted sabe Comparte su realidad Y cada video es un regalo Para la comunidad Salen y Alejandra No, y por acá No, y por acá No, no, no No, no No, no, no La maestra dijo Que tenía que estar con la ruta Y a disfrutar Secretos de familia ¡Lore, toma! ¡Lore! Lorena Mira papá ahí Gonzalem y Alejandra Con su salvavidas ¡Lorena! Bienvenidos al lugar del amor Familia de aventuras y emoción Guiados por Dios y el corazón Entretienen con risas y pasión Secretos de... ¿Estás quemando dos mías? ¿Eh? No te vayas a caer Alejandra, ¿te divertiste? ¡Lorena! ¡Lorena! A ver, pero suéltame el pie ¡Lorena! Hay dos niños aquí muy cansadas Secretos que no pueden consumir ¿Estás cansada? Sí ¿Muy cansada? Sí ¿Cómo la pasaste? Muy bien Mami, ¿cómo la pasaste? ¿Tú no hablas? Sí Y buenos secretos Hasta el video de hoy Espero que sea feliz que llegue a dar Suscríbete, suscríbete, suscríbete Dale like Dale shake Y buenos secretos Muchísimas gracias por acompañarnos en este videíto Muchísimas gracias por siempre estar ahí El secreto de familia oficial El secreto de familia oficial Y bueno, nada, recuerden dejar su like Secretos, muchas gracias por apoyarnos Por bendecirnos viendo los anuncios Por estar ahí Siempre para nosotros Muchas gracias Muchas bendiciones para ustedes Para su familia Deseando que ustedes estén bien Que estén gozando de buena salud Que Dios se siga glorificando en sus vidas Y que Dios siempre, siempre, siempre Y que Dios siempre, siempre Estoy con ustedes ¡Amen! Queremos el secreto Muchas bendiciones Hasta la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!